Muy buenas, soy Poblitsch, bienvenidos de nuevo a mi canal, continuamos en ser un disto de alfa 14.5 Día 4, ya sabéis lo que toca el día 7, pero tengo tiempo de sobra En cuanto salga de día, salgo por fuera, pillo madera y termino la muralla, luego los pinchos A ver, estoy ya... no, estoy ni cerca A ver, hay algo que me indique... Mmm... esto podría ser una indicación de lo que hay, a ver... Voy a seguir bajando, así que puedo abrir aquí para ponerle antorches sin problema Así, ahora, y a ver... No me interesa esta piedra, me interesa lo que pueda haber detrás La irregularidad de esta textura significa que se está mezclando la textura de la roca con la textura de algo más Lo difícil es saber luego en qué dirección es Y lo que pudiese ser Se acaba la... hace aquí Bueno, la verdad que esto lleva mucho tiempo... Venga, chiquitín, tú puedes... ¡Corre! A ver, ¿dónde estaba aquí? Ah, voy a abrir por aquí para pasar, es verdad Y me olvidé de subir, de coger un carbón para hacer antorchas A ver, ¿de dónde lleva esto? No... No hay que vaciar agua, o sea que no puede ser... Hierro... lo que haya detrás Tengo que golpearlo todo, ¿ver? Mira, no sale de ninguna acá Vale, pues... Nada, 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 nada... Y te vamos a ver... ¿Cago en la leche? Si había irregularidad... No creo que sea hacia abajo ¿Ya será una putada que fuese hacia abajo? Bueno, yo estoy mirando Igual si es hacia abajo Puede ser que sea por aquí Prueba quitar esta Como sea por grava No grava no hay arena Me deprimire Vale, ya hay zombies aquí de visita Vamos para allá A ver que coño es esto Vale, ahora ya paso mejor A ver si ahora pido Aquí por ejemplo Y así Todo para acá Joder, yo me llego de caja Estoy Vamos a ver si hay fuera Un gordanca no vale Puedo llegar desde aquí Aquí Pongo un frame Que coño Pongo cuatro Que coño Pasan de largo Miren que graciosos Nosotros Rrrr, como es de... ¿Era construcción de tools lo que necesitaba optar en el steel? Si, voy por 17, me falta un montón. Y por aquí, no lo he puesto, solo está abierta. Y esto mierda me estorba aquí, eh. Vale, listo. Vamos para acá, aquí. Vacio de iron. Quieto, loco, que enfasa. Esta es la puerta de mi casa, y la otra es un adorno. Bueno, en realidad no es un adorno. Si se diese el caso de que los zombies entrasen y lograse estar, que entrasen dentro de la casa y lograse poner en plan un Detected, lo siguiente a lo que van, cuando no me ven a mi es a las puertas. Así que, sería para entretenerlos un ratillo. Bien. 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 Por el tesoro, no quiero ir hasta que no tengo un Skamby en alto. Al principio el cual yo daré igual Porque es para conseguir Buena suerte con los ítems Normalmente no salen de nivel Cosas que sean de nivel Alguna pieza de arma y tal Pero no es eso lo que me interesa Tampoco, así que Y a ver, esto está guay, ¿no? Voy a ir a pillar madera Si puedo de todos los árboles de mil Mira, es que hacen la de cover, es un coñazo Y quiero terminar antes del día 5, así que La muralla, ¿eh? Luego los pinchos van a ser muy bestias Voy a poner 50 mail Voy a deforestar un bosque para Poner pinchos ¿Ese árbol? ¿Qué coño ha hecho? Bueno, no me importa demasiado Lo que haya hecho, pero ha sido un poco absurdo Un solitario Es raro ¿Dónde pretende ir? Joder, esta puta infección Me está tocando los Pirindoros Voy a cargarme ese capullo Aunque sé que no tendrá antibióticos Uy, que fallado Joder, no tenía nada Ah, mira, otra guarra Ah, mira, otra guarra Ah, sí me deshice de ella Sin darme cuenta A ver, voy a levantar la puñetera morallita Antes que estoy sembrado Un saludo Ya sé por qué no tenía que haber roto la llave antes del principio. Joder, por mejorar esto me habría venido de vicio. Bueno, me quedé sin frames. Tampoco voy a hacer muchos porque esto está casi ya. Voy a hacer algunos demás por si me salto un bloque que no creo. Joder, ¿en serio? Y voy a ir a la marquita. Por curiosidad, ¿eh? Pues resulta que encuentran una llave. El martillo no porque es una puta mierda. Ahora vuelve a estar como en la alfa 12. No lo podían dejar como en la 13, ¿no? Bueno, bolsa de basura. Vale, pastillas en una bolsa de basura y encima me las acabaré tomando. A ver si es lo que creo que era la marquita esta que dice. Tampoco lo hice muy preciso, ¿eh? Un carboncito. ¿Dónde está la marca? ¿Por qué me he desviado así de repente? Ah, es que ya he pasado la marca. Oh, vaya tela. Oh, vaya file. Yo lo había visto por esta zona, creo, ¿eh? O sea... Yo le loco, pero... Me suena haberlo visto por aquí. Me suena haberlo visitado antes también. En alguna otra partida. Ah, no calla. Ya sé lo que es... lo que era. No me jodas. Estoy... A ver. Sí. Esta carretera, tengo que cogerla. A ver dónde enlazaba aquí. Recuerdo que era en algo alto. Ahí, pues, ven. A mí no me interesan zombies ahora. Vamos a poner esta cosita en la mano. Yo creo que está aquí, ¿no? Esperemos que no sean las hechas. Aquí está, vale. Spawnean todos los zombies así de magia. ¡Fuera! ¡Fuera! Señora, que se debe lo que tiene debajo de la falda. ¿Qué forma es esa de morir? ¡Hostias! ¡Joder! ¿Qué te pasa? ¿Por qué se te lee tan raro? Mira, te has quedado sin cabeza por hacer el tonto. Si te supieras morir, no te pasaría. Mira, un brazo. Uy, no consigo darle en el brazo. ¿Qué pasa? A ver si se le meto de lado. ¡Un airdrop! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! La ha tirado a tomar por culo. O sea, la ha tomado por culo, pero en un mal bioma. A echarle un ojo a los coches. A ver si uno tiene una llavecita. Cristal. Puntas de flecha. Puntas de flecha. Puntas de flecha. Café. Café. Que me viene muy bien porque ahora que me doy cuenta me pulí los granos sin plantar. Hice el café sin guardar un grano para plantarlo. Vasos. Cerveza. Un montón de scrap. Hostia, esto es un cabinet. Un cabinet. Uy. Cabinets redondeados. Hostia, tengo que buscar a ver si se pueden craftear. ¡Qué comodidad! Se podría hacer un pilar de cabinets. Esto tiene doble función. Cuando veáis algún sofá, romperlo siempre. Esto es importantísimo porque a veces hay regalito debajo del sofá. Además del cuero. A veces en vez de un bloque debajo del sofá, lo que sujeta el sofá es el sofá de al lado. Y donde estaría el bloque hay una mochila, un bolsito o algo así. Chorraditas varias. Casi siempre son basuras, pero... Oye, tengo aquí 104 monedas. Pero algún día... He sacado algo interesante, yo que sé. No se me ocurre ahora mismo el qué. Alguna pieza de arma. Una vez saco un arma entera, ahora que me doy cuenta. Vale, te la das una veras vacía, esto es la hostia. A ver, esto no me interesa. Por aquí si tuviesa uno más de tela. Puerta bloqueada. Bueno, aquí no hay nada más. Todos los calaveros estos los voy a pelar ya. Qué comodidad. Tengo que recordar de tener mucha cinta para armadura de scrap. Y tú, que me olvidaba de ti Ya ves, toda la carne está podre de fuera Porque no voy a ponerme yo ahora a comerme esa mierda Teniendo comida de verdad Me llevo la plantita amarilla No necesito más Para esto Y me tiró Voy a echar un ojo por los nidos Por si hubiese Que parece que no Y este es el mito que miro una cosa Suerte que me ha venido a la mente Haberme ido sin mirar antes No hubiese estado bien Venga coño, no sube Por si los cadáveres de azoteas Que se ve que no Y esto me suena Que puede dar el lock en vez de scrap Bueno, por esto no merece la pena Nos vemos en el momento en el momento en el momento en que la gente le hace a la cara Há uno de los nidos Y esto fue el que me manifiesto Y esto fue el que me hizo que me hiciera joder, no le doy, que pasa ahora me llevo esto por balance, por lo que cuesta tú sigues viva mira que me pesa a veces más comida un sombrero ostias ¿dónde está? no lo he visto ahora hay que tener una capucha ya tengo un sombrero ahora me falta un revólver adiós, un zombi, sí ¿te has visto? la única forma de conseguir buenas cosas es matando zombis voy a echarle un ojo a la basura carne podrida y nada útil el pie de madera por el camino así que la voy a aparecer en el hueco del cinturón bueno, las líneas estas no me interesan aquí me llevo esto te va a doble ah, rocol, mira que viene ciervo a ver si lo voy a darle ahí, no si me lo voy a acercar sin que me vea oh dios, es que las hierbas vaya tela a ver, le voy a estar en la cabeza directamente joder, y la muevo a justo, que cabrón eh, pues si no, te vas a ah, es que mágicamente no le doy directamente no le doy no le doy se me lo voy a hacer a ver, no le doy ah, es que me lo voy a hacer ah, es que me lo voy a hacer a ver, que me lo voy a hacer ¿Qué forma es esa de moverse? No entres en el agua, no. Joder. Nada. Bueno, ya está. Acá siga. A terminar de una puñetera vez esta cosa. Ya empezamos. A ver, guardar la carne. Lata. Esto, esto. Esto como si fuera oro. A ver, el agua que suelo llevar encima. Birra. Oye, ¿por qué no? Porque me... Se me ha doladado ya mucho con eso. A ver, me faltaría una patata. Para tener todas las plantas. Todo. Luego se os voy a ir guardándolos. Porque me gastan botella cuando las... Los cocino. No quiero perder ahora botellas a lo loco. Fibers. Arena. Que no sé dónde le he sacado. Fibers de arma cero. Medicinas. Me voy a llevar dos panquiles encima. Y una venda. Y el agua. Y aquí el alcohol. Aquí los vasos. Que por cierto, hablando de vasos. Tengo un montón. Así que... Cuando deje esto. Esto. Y esto. Y meto en la forja. Esto. Esto. Y ya está. Voy a por agua. Joder. Pero qué me pasa. ¿Por qué he pensado que...? La muralla va cogiendo forma poco a poco. Lo importante no es la muralla, sino los pinchos que voy a poner después. Esto es lo hostia. Ya me caigo por caerme. Ah, joder. Ya estoy los cojones de esta tontería. A ver. Ramp. Arreglar. ¿Qué es lo que va? Solo 35. Qué triste. Me necesita al menos el cuadro. Esto es agua, lo que llevo encima, sí. A ver. A seguir con la murallita. Joder. No he puesto los frames. A ver. No. 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 Justo. Honoré. Sí. Vaya coñazo mejorar todo esto. No sé qué ha pasado, pero me llegan ambos. Me gustaría poner primero las bars, pero... A ver... Construir Tools 22 para Steering Mithing. A ver, seguí subiendo. Luego los distribuyo ya. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!